de 6 minutos lo que pasa es que es una caída de hielo seco este hielo ha caído sin agua entonces por eso lo que se ha acumulado y todos los canales los ha roto el momento en que el hielo cae de seco pues no resbala entonces se queda en el canal y consequentemente los canales los han roto pero es una cantidad impresionante de hielo que ha caído bastante hielo yo hay que hacer una de ahí para abajo que no se me gustará de un hielo ahí están los canales ahora lo rescatado es que por lo menos la tapa no se ha roto las tapas no están rotas solo son los canales como el hielo ahí se acumula entonces se desprende ahí se rompe así es así yo todo ese llenya y